Música Muy buenos días, en el día de hoy estamos en el municipio de Cimitarra, en la provincia de Mares, del departamento de Santander, realizando una jornada de siembra de mil árboles, en la bocatoma La Toroba, en el predio La Guadalupana, del mismo municipio, apoyados por el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal y la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas. Desde la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, se viene trabajando por medio de reforestaciones en las rondas hídricas de las fuentes de abastecimiento del municipio. Hoy nos encontramos en la vereda La Amarilla, en la finca La Guadalupana, donde se llevaron a cabo la reforestación de mil especies. Entre estas especies se encuentra Guayacán Amarillo, Guayacán Rosado y Sauce. Esto es con el propósito de mitigar el impacto ambiental que se ha venido generando en años anteriores por la deforestación masiva de los grandes ganaderos de estas zonas. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía de Santander trabaja articuladamente con los integrantes del Sistema Interinstitucional de Educación Ambiental de Cimitarra en la protección y cuidado del medio ambiente, enviando una invitación respetuosa a todos los habitantes a cuidar y proteger nuestros recursos naturales. Recordemos que el medio ambiente nos presta servicios ecosistémicos de forma gratuita, agua, oxígeno, alimento, vitales para la vida humana. Invitamos a que sigamos realizando actividades de reforestación y de protección de las fuentes hídricas. ¡Gracias!